Con el permiso de la mesa directiva, saludo a quien nos acompañan en este recinto y a quien nos siguen en las plataformas digitales y medios de comunicación. Primero, quiero hacer un cálido reconocimiento a las maestras y maestros que han formado a miles de quintanarroenses y que hoy son los pilares que sostienen el desarrollo de este maravilloso Quintana Roo. Hoy, 15 de mayo, y todos los días, nuestra gratitud infinita para cada uno de los maestros y las maestras. A mis compañeras maestras, felicidades por esa labor tan loable que día a día las representa. Aparte de ser diputadas, ser maestra, siempre se ha dicho, son nuestras segundas madres porque ahí crecemos los niños y los forjan hombres y mujeres de bien. Muchas felicidades. Gracias. A mis compañeras diputadas y diputados que desempeñan y han desempeñado esta noble labor, muchas felicidades. El día 4 de abril del presente año, la presidencia de la mesa directiva de la 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo, turnó a la Comisión para la Igualdad de Género de este Poder Legislativo el acuerdo remitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a los 32 congresos locales de la República Mexicana para que consideren la inscripción en sus muros de honor el nombre de la primer diputada electa dentro de cada congreso local. Con la finalidad de visualizar y reconocer la participación de las mujeres en los espacios de representación popular. Las diputadas María Fernanda Cruz Sánchez, Alfonso Leticia Padilla, Medina Mildred, Concepción Ávila Vera, Angie Estefanía Mercado Asencio y una servidora, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género de esta 17ª legislatura, nos parece acertar a la propuesta recibida al considerar que el trabajo de las mujeres en la vida pública ha sido invisible o ha minimizado por el hecho de ser mujeres, hasta recordar que fue en el año de 1947 cuando por primera vez las mujeres de esa época lograron el derecho para contener como candidatas en las elecciones en procesos municipales y siendo hasta el año de 1953 después de una constante lucha y activismo que se logró el derecho de votar y ser candidatas en las elecciones nacionales, es decir, fue por los esfuerzos de aquellas primeras mujeres inconformes por no poder participar en la vida política, quienes se atrevieron a reclamar sus derechos para ser reconocidas con igualdad y para ejercer su derecho ciudadano en plenitud. Votar y ser electa aún sobre las estigmas que aún persisten en la actualidad respecto de las mujeres que participan activamente en la vida política de su región. Por lo anterior, se propone como una acción afirmativa para visibilizar la participación de la mujer quintanarruense en la vida política de nuestro Estado, promover ante el pleno de este poder legislativo la inscripción en el muro de honor, el nombre de María Cristina Sangria Aguilar, por ser la primer diputada electa y por algunos de tantos méritos que a continuación se les reseñan. Desde los 17 años incursionó en la política. Sangria Aguilar colaboró y apoyó a los trabajos previos a la Convención de Territorio a Estado en Quintana Roo. En 1975 fue electa diputada de la primera legislatura del Congreso de Quintana Roo por el primer distrito electoral de Quintana Roo para el periodo de 1975 a 1978. Tuvo el honor de ser quien le tomara la protesta de rigor al primer gobernador del Estado libre y soberano de Quintana Roo, el licenciado Jesús Martínez Ross. En 1981 se convirtió en la primera mujer presidenta municipal de nuestro Estado al ganarse el voto de los habitantes de Otón Pompeyo Blanco, cargo que desempeñó hasta 1984. Posteriormente fue diputada federal por el primer distrito electoral federal de Quintana Roo a la de la 53 legislatura en 1985 a 1988. Como diputada federal electa para el distrito federal electa para el distrito primero integró la delegación mexicana que participó en trabajos con la Federación de Mujeres de China en aquel país. Así también fue electa senadora por Quintana Roo para la 54 legislatura en 1988 a 1991. Como segunda propietaria tomó protesta el 31 de agosto de 1988 y concluyó su cargo el 31 de agosto de 1991. Como senadora de la República fue integrante de la gran comisión y formó parte de las comisiones de pesca y marina. Obras públicas también realizó las funciones de secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. La ciudadana María Cristina Sangria Aguilar fue una mujer que se destacó por su incansable y valiosa participación en la vida política, social y administrativa de nuestro Estado, dejando un inestable legado para las mujeres quintanarruenses. Motivo por el cual, para seguir avanzando hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se propone visibilizar la importancia que tiene la participación de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad, mediante la inscripción en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo, el nombre de la primer diputada electa de Quintana Roo. En nombre de mis compañeras diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, agradezco el respaldo que esta iniciativa pueda tener en las diputadas y diputados integrantes de la décima séptima legislatura. Es cuanto y muchas gracias, señora Presidenta de la Mesa Directiva.